¡Alto! 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 ¡Alto, yo repito! Un appartio que no vuelvo más ¡Te va, te va! ¡Mujeres, agárrense! ¡Alto! ¡¿Alto, yo no vuelvo? ¡Alto! Me quedas con la casa, la piscina, y el carro y una silla, mira si de repente si quieres sentar ¡Hey, yo no vuelvo! ¡TODITO! 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 ¡Lo compreendo un hombre, ahora! Termina no de pagar Ay, yo no vuelvo a amar Yo no vuelvo a amar Te repito y te repito Me alejé de ti y de tu mamá Ay, yo no vuelvo a amar Esta noche mirá lo que ando con confío Oye, gozando en la dicha infelicidad Ay, yo no vuelvo a amar Tú me creías, la duraba La duraba, ven que si no llega a viajar Ay, yo no vuelvo a amar Y dice que ella es una doncella Pero se parece a partir la fe esa Ay, yo no vuelvo a amar Ten cuidado que es una fiera Tumba la billetera, la casa y todo lo demás Ay, yo no vuelvo a amar Yo no vuelvo a amar Te repito y te lo dejo Esto se llama fuerza revolucionario No me liberé de ella No me liberé de ella Yo no vuelvo a amar 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 Y de pronto por ti te da una pelea Yo me liberé de ella Ella se cree una docella Pero vida no es que imagino la pelea Ahora dicen que varios la ven y esperen Dicen que la vida es la comedia En tu vida te cuida poco con ella En mochicha la llamas en mochicha Cuando quieras, cuando quieras Vida, venga en la cual Pero cuidado, cuidado Ahora vivo como yo Yo con la casa se queda yo con mi libertad Con lo negativo que hay ahí Vida de verdad que yo no puedo seguir Yo con la casa se queda yo con mi libertad Soy como soy y no como tú quieras ¡Ey! ¡Excel Tel gramado! ¡Ey! 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 Si me trastieso mira me paro muy bien Con la ayuda de mi coro de donativo en inglés Que critiquen y critiquen Que con la hora Para ya diré y el bochicha que le envidia le saltiquen Que con la hora Pero me miran yo con la huele mi chuchuquen Que con la hora Cuando junto oye es que estoy en el bebé Que con la hora Que con la hora La hora de aguantar La hora de bailar ¡Chemere! ¡Chemere! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!